Más que como allá está su competencia, ahí arriba, era así lo ven, el que está ahí arriba, esa es su competencia, ahí viene Escandaloso, miren, son todas las novias de Escandaloso, ahí está, miren, más que como aquí el empedrado, aquí es diferente, es puro empedrado, miren, ahí se ve, ahí está Escandaloso, Escandaloso, se cotiza, se cotiza, miren, ahí está, y su número ya lo enseñó, ahí está, guapísimo, guapísimo, ahí está, vamos ahí, ahí va para abajo, ahí va para abajo, ahí va para abajo, ahí va para abajo, ahí está. Les duelen sus patitas, miren, porque aquí las piedras están duritas, pero ahí va a ir, famoso Escandaloso, chulo, miren, como cabina de que le duelen las patas, allá estaba acostumbrando a andar en pastito tierrito, y miren, ahorita vino aquí a las piedras, miren, aquí está, se cotiza, se cotiza hermoso, bonito, chulo, precioso, ven, 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 a ver si me saluda, si quiere que lo salude, a ver si se deja, no, no, se está cotizando. Vamos a salirle la punta un poquito aquí, a ver si se deja, a ver, es que está con sus damas y él como que no quiere que se que, se cruzan. Hola, bonito, chulo, precioso, hola, 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 chulo, se cotiza, hola, bonito, chulo, precioso, ay, sí, ay, sí, ahí está, sí se me dejó, sí se me dejó, acariciarlo, ahí está, se cotizó. Dale, a ver si les guste, un abrazo enorme, saludos, se sienten mucho, mucho, mucho éxito, aquí los dejo con escandalosos, se va, se va de vuelta, miren.